Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa están en el punto de mira después de que la revista Semana haya publicado que la pareja vive separada. Según asegura la publicación, el escritor se habría instalado en el piso que posee, al lado de la madrileña Puerta del Sol, donde se le ha visto entrar y salir con normalidad en los últimos diez días. Una información que la Socialité y el Premio Nobel no han tardado en desmentir a la revista Hola, afirmando que siguen viviendo juntos en la casa familiar que la Filipina posee en la urbanización Puerta de Hierro de la capital, donde Mario se instaló hace siete años, poco después de comenzar su historia de amor. Y después de ver al escritor llegando a la residencia que comparte con su pareja poco después de la publicación de la noticia de su separación, ahora os mostramos las imágenes que confirman que Vargas Llosa sigue viviendo en la mansión de Isabel Preissler y que su reciente presencia en su piso se debe a que es allí donde se quedan sus hijos cuando viajan a Madrid y el lugar donde guarda buena parte de sus libros.